Una vez más volvemos al mod de la batería de Berlín y continuamos con la quinta misión, como podemos ver aquí, que bueno, viene 4-1 y 4-2, y es que realmente las afueras de Varsovia son dos partes. He estado mirándolo por encima, lo que es el primer minuto, y por si era una versión distinta, pero no, es en realidad una segunda parte de la misión en la misma fecha. De hecho, aquí tenemos, si nos vamos a esta parte de aquí de la carretera Berlín, aquí sí tenemos, como veis, original version, y aquí pues tenemos las, entiendo que son las nuevas versiones, y estas son las originales, ¿vale? Pero en esta ocasión de aquí, donde estamos todavía, pues nos encontramos en las afueras de Varsovia, y sería la segunda parte de esta misión de aquí. Antes de la gran ofensiva, como veis, tenemos de nuevo 15 minutos. Y aquí lo guay que está es porque tenemos, pues otra, vamos a darle un poco la pausa. Bueno, aquí nos viene a decir lo mismo de la otra vez, solo que aquí sí podemos sacar tanques, podemos sacar 10 tanques en el juego. Bien, y 200 unidades de infantería, como lo hicimos en la misión anterior. En principio podemos quedarnos aquí, tenemos que defender, todavía no hemos dado los objetivos, pero realmente serán estos dos, y podemos hacer varias cosas, podemos meter a la infantería aquí, De hecho aquí tenemos algo, y yo creo que lo suyo es aguantar esta línea aquí, en el frente. Aquí debajo, como podéis ver, tenemos algunos cañones, tenemos, vamos a ver, donde tenemos la artillería, la tenemos colocada por aquí detrás, estamos bastante, bueno, la tenemos bastante a salvo, y ahora lo que tenemos que hacer es subir infantería por un tubo, y subir blindados. Bien, no sé si empezar a subir blindados, si empiezo a subir blindados me voy a quedar, lógicamente, sin punto de suministro. Así que lo que vamos a hacer es meter toda la infantería que podamos, tenemos infantería especial, pero bueno, esto lo vamos a ver ahora. Liberamos la pausa, y aquí tendríamos de la Wehrmacht, y vamos a empezar a hacer, pues, lo que podamos. Vamos a empezar a meter aquí, Ganaderos Panzer, Stormtrooper, y los vamos acoplando por estas posiciones. Bien. Ganaderos Panzer por aquí, vamos a meter unos cuantos más, pero como veis, la gran ofensiva empieza más adelante, pero tenemos, tenemos todavía, hay bastante gente dando por saco. Stuntrumpel, lo vamos a meter aquí, vamos a asegurar ese centro. Ganaderos Panzer, apoyando por aquí, de la Wehrmacht. Infantería especial, tenemos infantería de ingenieros, antitanques, mira, dos unidades de antitanques. Vamos a meterlas aquí, en este flanco. De Panzer Faust. No sé si será buena idea meterlos por aquí, pero lo vamos a hacer. Vamos a traer más ganaderos Panzer, y los acoplamos por aquí. Vamos a hacer... No, nos dice que comandante, hemos causado severas pérdidas a los soviéticos a las afueras. Y como estoy con esto, pues no estoy leyendo la historia, pero vosotros sí que podéis hacerlo. Yo estoy acoplando aquí a todo el mundo. Bien, vamos a darle un momentito a la pausa, ya que no puedo leer apenas. Y nos dice por aquí que tenemos que defender esta zona de aquí, como hemos visto, y también tenemos que defender el parlamento. nos dice que tenemos que... básicamente tenemos que defender para el noveno ejército. Bien, pues volveremos a donde estábamos. Y aquí pues tendremos la posibilidad de... Vamos a ver esta gente. Si los podemos meter aquí para reforzar de la Wehrmacht. Aquí lo de poder sacar infantería especial me puede venir bien. Y en la de los Panzer. Para hacer aquí una segunda línea donde nos hace falta, ¿vale? Bien, vámonos aquí. Todo esto lo tenemos más o menos reforzado, pero tenemos que sacar más unidades por aquí. Y en la de los Panzer aquí. Como veis, los soviéticos están siendo completamente destruidos por ahí. Por aquí a lo mejor me podía entrar por esa parte del flanco, pero no sé si realmente tengo sitio donde colocar a esas tropas. Tenemos tiempo de sobra. La otra vez puse unos cuantos morteros, pero realmente no veo que me hicieran muchísimo efecto esta gente. 4.300 puntos. Y deberíamos colocar infantería especial como unidades de antitanque por varios sitios, ¿vale? Por lo que pueda ocurrir. Infantería de ingenieros. Panzerfaust. y por aquí vamos a meter más ganaderos Panzer. Bien, protegemos ahí. Tenemos 11 minutos todavía. Vamos a sacar estos ingenieros. que creo que los voy a acoplar aquí. Más ganaderos Panzer. Los vamos a acoplar aquí. Y aquí podríamos poner una primera línea que no sé si me vendrán bien, pero bueno, los vamos a colocar aquí. Bien, en ese saliente. aquí tenemos otro muro. Con lo cual a lo mejor podemos poner el ganaderos Panzer aquí. Que realmente cuesta aquí. Bien, se me han colocado unos cuantos ahí. Pocas de asalto. Bien, podemos colocar de la Wehrmacht. Tenemos 10 minutos. Aquí. Unos cuantos ahí. Ganaderos Panzer aquí. Bien, aquí los tenemos situados. Aquí no creo que podamos colocar nada, como veis. más podemos traer. Vamos a colocar una pequeña reserva aquí. Y aquí, donde está el cañón. Bien, tenemos mucha infantería. en la otra partida no me fue nada mal. Vamos a colocar aquí. Antitanques y Panzer Faust. Bien, los dejamos ahí. Aquí podríamos colocar infantería granaderos Panzer. 2.700. Y por aquí podríamos colocar algo más. Un Boston Trooper aquí. Bien, este cañón, como veis, lo podemos capturar. Vamos a meter aquí infantería de la Wehrmacht. Este no, está capturado ya. Podemos ir a por este blindado. Y podemos intentar capturar este otro de aquí. Vamos a colocar más soldado de la Wehrmacht aquí. Donde podemos capturar. No los voy a capturar todavía. Sabéis para qué, ¿no? Pues, los voy a tomar después de sacar los blindados. Bien, volvemos aquí atrás. Destructor de tanques. Bien, vamos a colocar este ya Panther aquí. Que, bueno, se me ha quedado torcido. Vamos a colocar este otro aquí. No sé por qué me salen torcidos, pero bueno. Tiger. Bien. Y el apoyo de tantos. Vamos a sacar un Tiger aquí. bien. Siete minutos. Y estamos haciendo otra vez una defensa brutal. Vamos a ver qué tal. Vamos por aquí que meter alguno. Destructores de tanques, como veis, no me deja sacar más. Bueno, es que no tenemos puntos. Es que hay que joderse y hay que esperar. Hemos sacado muchísima infantería. Esto lo vamos a dejar para después. Pues, lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es meterlos ya, tío. Vamos a meter este aquí, este aquí, porque estoy viendo que para pasar por aquí tengo que romper muchas cosas y no me interesa romper nada. Así que voy a meter esta gente dentro y estos cuatro me los voy a llevar aquí. nos vamos a donde está otro blindado y vamos a meter aquí unos cuantos esos cuatro y estos los ponemos aquí. Bien. Podemos sacar otro destructor que lo puedo poner aquí. Aquí para tenerlos preparados, tíos. 379 puntos. ¿Qué más puedo sacar de apoyo de tanques? Mira, puedo sacar un Tiger que tenemos que ver dónde lo coloco. Vamos a colocarlo aquí. Qué pena, tíos. Que nos falten recursos. Y esta artillería pesada podrá disparar. Quizá la debería haber puesto un poco más atrás, pero bueno. Vamos a meterla aquí. y así esta gente tiene un poco más de visión en la infantería que está detrás. Mira, podemos coger un Goliath. ¡Pник más de visión! ¡Hasta laeringz! 4 minutos nos quedan que esperar y como veis tenemos este apoyo de artillería tenemos todo esto este vale 400 tío tenemos que coger bastante recurso aquí como veis la infantería ya no la tengo disponible puedo sacar un tiger que lo puedo poner aquí bien chicos comienza la batalla hemos hecho lo que hemos podido he cortado un trozo y he traído este vehículo como podéis ver de 128 milímetros y vamos a ver lo que podemos destrozar ahí tenemos eh... apoyo y aquí podemos colocar otro tiger bien pues reforzamos un poquito tenemos tres blindados ahí en el centro no estamos nada mal pero es verdad que podría colocar algo más vamos a colocar un vehículo 8 aquí ahí en medio bien vamos con el apoyo de artillería y empezamos con los morteros y empezamos con los morteros los soltamos aquí arriba por donde están viniendo por aquí arriba también vienen así que vamos a soltarlo por aquí Dios me da mucha pena esta infantería que tengo aquí en vanguardia ese me lo podía haber ahorrado lo que hemos destruido ahí pero bueno vamos bastante bien no es lo que dura este blindado frente a los míos no está muy bien situado ahí tenemos aquí obstáculos mierda realmente hemos podido destruirlo pero tenemos ahí unos cuantos obstáculos que nos pueden fastidiar vamos a bombardear aquí arriba fuego y fuego aquí blanco derecho gastamos aquí y aquí me jode es que muchas veces continúo caminando esto y y me hace perder tropas este me lo voy a reservar le gasta un montón de puntos y cuando haya algo bastante bastante jodido tenemos el mortero vamos chicos aguantad ahí es un poco putada tíos porque las misiones están súper guapas pero es verdad que si esto fuera fluido sería una cantiga maravilla y vamos a gastar esta aquí ahora vamos a ver qué tal vamos a ver ahí vamos pues tampoco he visto que haya hecho un daño para lo que cuesta y el cooldown que tiene este para mi gusto hace más daño vamos a ver esta ha sido descabezado bien como veis no puedo sacar más blindados por ninguna parte bien, nos toca aguantar con las fuerzas porque no podemos sacar más tanques ni tampoco bombardear por ahora así que esperemos que mi infantería se porte que de hecho lo está haciendo esto se me reduce, tengo puntos pero cada vez tengo menos cosas para sacar vamos con el mortero vamos aquí no lo puedo acercar mucho a las tropas porque ya sabéis lo que pasa que me vuelan las mías también bien la cosa no está nada mal vamos aguantando no lo puedo acercar mucho a las mías no lo puedo acercar mucho a las mías blanco derecho blanco derecho, vamos esto lo hemos perdido ah no, este es de la IA ya me había olvidado que hay tropas en verde blindado que se acerca blindado que se acerca blindado que machacamos juego aquí vamos, vamos, vamos machácalo se ha borrado del mapa vamos, vamos, vamos a por ellos ahí no le hemos dado así que vamos a soltar el mortero bien, destruidos ah mierda tío, no me digas que el rayo de la explosión me ha llegado a mí desde allí tío me cago en todo joder y encima he perdido los parapetos esto me puede costar caro esto en el centro me puede costar caro bueno, hemos perdido un montonazo de infantería y hemos perdido toda la protección tío ah tío, qué putada qué putada y a falta de 32 minutos es un poco putada esto venga, sacar blindados de calidad vamos reforzando el centro joder, tíos madre mía estoy esperando para sacar más carros y por aquí me están desbordando tengo que meter aquí vamos a meter este tocho aquí en serio tío recién sacado no me lo puedo creer venga, fuego aquí, vamos a coger el mortero vamos a destruir un poco aquí arriba y aquí arriba aquí tengo tres juntos que me los puedo llevar de calle bueno, vamos a esperarnos un poco para lanzar este aquí esto es un no cesar tíos bien, está amaneciendo como veis bien, nos queda aguantar 30 minutitos y la verdad es que va fenómeno si no llega a ser por esto que me ha pasado aquí en el centro hemos perdido muchísimas posiciones y bueno, este tanque pesado que se me ha quedado sin dotación vamos a ver si puedo coger algunos de aquí y llevármelos ahí dentro mierda es que no me funciona el puto ratón es que no me funciona el puto ratón hay más suave y hay nuevo ataque aquí Fuego Mortero Siempre es bueno esperar saber el efecto de lo que hemos soltado Soltamos aquí el mortero Bien, no podemos sacar nada más por ahora Blanco derecho Vamos a ver si podemos destruir ese blindado Vamos a ver si podemos destruir ese blindado Vamos a ver si podemos destruir ese blindado Infantería sin municiones ¡Qué mierda! 27 minutos Fijaros en la cantidad de blindados que nos entran por el norte Y de infantería, que también hay que decirlo Venga chicos, necesitamos aguantar ahí Tenemos que revisar los carros porque nos pasan cosas como estas Vamos, vamos, que termine el cooldown Me hace falta que termine esto No veas lo que hay por aquí Vamos, vamos, vamos Bien, fuego aquí y el mortero Ese disparo que he hecho y el mortero tío Es de lo que más me gusta de lo que hay Muy malo ¡Suscríbete! Venga, vamos, vamos, vamos ¡Fuego! Bien, destruido Mi Jack Panther Está un poco en mala posición Pero bueno, también está vivo por eso Vamos aguantando Se aguanta bien, como veis tenemos muchísima Infantería por ahí todavía Aunque el centro lo tengo un poco tocadillo Por la falta de municiones, tío Y es que creo que no tenemos ningún sitio Donde Donde habituallarnos, ¿no? Lo tenemos por aquí Voy a sacar este blindado aquí delante, tío Mar por saco Ahí no hacemos nada Este lo vamos a reparar Mortero lo vamos a echar bien alto No quiero perder Aquí arriba Esto va a hacer un Buen agujero aquí Tenemos 3.000 puntos más Genial Vamos atrás Pero no podemos sacar mi infantería Ni blindados tampoco Fijaros el agujero que ha abierto aquí Bien Artillería del 105 ¡Fuego! Artillería de 240 ¡Vámonos aquí! ¡Fuego, chicos! Que debería haber disparado encima de los tanques Pero es que no quiero hacerlo tan cerca de la infantería Pegaremos otro aquí Ese es lo que tenga que ser, tíos Vámonos al flanco derecho Al edificio Ahora tenemos un montonazo Mirad cómo está todo esto, tío Hemos pedido todos los blindados Se me ha ido la cámara por completo Todos los blindados del flanco derecho, tío Se me han ido al carajo prácticamente Encima a mi infantería Le escasea un montón la munición Otro blindado menos Y esto es que estamos protegiendo el centro ¡Oh! Esto está propio para bombardear aquí, tíos ¡23 minutos! Casi, casi estamos en el ecuador de la batalla Y por ahora aguantamos Tenemos puntos de sobra Pero tenemos un problema aquí con los suministros De artillería Y no podemos traerlos Todavía, 20 segundos por aquí Muchos claros Fijaros que aquí quedan muchos puntos verdes de la guía Pero míos, pocos Venga, ya podemos usar casi el mortero Porque ya lo tengo casi donde lo voy a soltar Creo que esta es la concentración de fuerzas más grandes Que hemos tenido Otro disparo aquí Tío, yo no sé cómo el juego puede tirar de esto, tío Es que no sé ni cómo puede tirar Mira, ¿veis esto lo que yo digo? El carro viene para nosotros No nos ha pisoteado de milagro Nos falta infantería O municiones Pero por lo menos tienen granadas Muchos de estos Para lo que se acerque Bien, hemos despejado un poquitín aquello Nada, no podemos sacar nada más Bien, chicos Aguantad 22 minutos Que es un mundo Como siempre digo Muchísimo tiempo Es que es muchísimo tiempo, tío Tenemos municiones Tenemos Fuego aquí Y fuego aquí Eso es tripulación de blindado Bien, aquí necesitamos Destruir eso Vamos a destruir este blindado Por lo menos Y los que están alrededor, tío No mal que tenemos una segunda línea aquí Que todavía está medio intacta Bueno, aquí la infantería la podemos contener Que lento pasa el tiempo Cuando estamos agobiados Venga, chicos Que vosotros podéis Hemos pegado una paliza A los soviéticos En las otras misiones brutales Bien, aquí ya podemos Juego Juego Tenemos artillería que podemos mandar por aquí La infantería no me preocupa tanto Como los blindados Bien, podemos sacar apoyo de tanques Y tenemos un montón de puntos Tiger aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Y en el mortero, aquí arriba, haremos que no me llegue bien, hemos hecho mucho destrozo ahí, tíos, un montón, y esta vez no me ha llegado a mí apoyo de artillería, bueno, otro oleado de tanques vamos a esperar a ver dónde se concentran fuego menos mal que hemos recibido esos blindados, tío, que me hacían falta es verdad que han sido sólo cuatro, pero me han dado un poquito de vida en el centro ahora me tengo que preocupar más por el flanco derecho, como veis está un poco flojo y aquí todo lo que saco caro, me lo destrozan en nada, tío buah, sin fantería no tenía que haberla sacado de ahí, necesito brindados aquí sin falta bien, esto dice que bien hecho pues no tan bien hecho, tíos, voy a joder todavía un poquito más juego aquí y fue aquí que salvajada, tío imaginaros esto en el men of war 2 tiene que ser la pera, tío, eso sí, en cuanto a motor porque los blindados prefiero estos que los del men of war 2 cortamos aquí lo que lógicamente me refiero es una batalla así, pero que vaya fluida con esa cantidad de tropas, soldados y demás, pero vaya fluida, tiene que ser la pera, tío y las luces están súper conseguidas tenemos que reparar mierda, a ver si podemos meter algún aquí dentro mierda, es que no puedo estos los vamos a poner aquí delante y estos los voy a meter aquí en el carro bien, tengo disponible la artillería que solamente necesitamos 5 minutos para reponer así que la vamos a soltar aquí en medio es que no me quiero meter ni ahí para tirar dejenadas a los carros bien, destructores de tanques bien, vamos a reponer un poquito el flanco derecho tap panther y... no sé por qué estos se me ponen de lado vamos a sacar otro aquí vamos a meter a... cómo vamos aquí este flanco bastante mejor vamos a meter uno aquí vamos a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter otro blindado más hay, bien venga, esto lo vamos a meter aquí, ah no puedo vamos atrás se me han ido otra vez los tanques, no pasa nada, ahora tenemos que tener bastante para bombardear fuego 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 bien, 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 muchos puntos rojos que hemos hecho desaparecer del mapa seguimos aguantando la línea aquí en el centro bien chicos, volvemos, 17 minutos, acabamos de guardar partida y menos mal, tío, que he metido estos blindados aquí porque estamos fatal y infantería hemos perdido un montón y seguimos sin poder traer infantería nueva, tío fuego aquí como ataca al enemigo, tío, me acuerdo de la batalla de Caen que luchamos hace pocos días y bueno yo tenía una burrada de tanques y aún así yo creo que no era ni iba a decir ni un 10%, yo diría que menos de lo que trae esta gente aquí no veo a lo que tiene aquí concentrado venga, venga, dos segundos uno, cero vamos, vamos, vamos no te me vayas, tío ya podemos sacar algo de infantería concentramos aquí vamos a por más aquí tenemos un montón juego aquí volvemos atrás tío, mi infantería se me ha ido otra vez pues nada nos tocará el mortero mortero aquí tenemos un montón de infantería vamos a alejarnos un poquito de mi zona y la soltamos aquí es que cuando soltamos aquí vamos, nos comemos el pepinazo del mortero pero vaya seguimos aguantando cada vez nos cuesta más y nos queda 15 minutos tío y se nos están colando macho como veis se nos cuelan se nos cuelan se nos cuelan se nos cuelan ahí tenemos alguna infantería sin munición la artillería sigue operativa toda lo que no sé los proyectiles que tendrán venga tenemos que soltar aquí otra vez hay tantos frentes que no tiene uno ni idea de dónde soltar los pepinazos tío tenemos 3000 puntos más de refuerzo pero ya os digo el problema no son los puntos el problema es la limitación de lo que podemos traer cada cierto tiempo le dan la posibilidad de traer cositas para que no te agobies demasiado y así poder continuar aguantando pero como veis tengo muchísimas brechas aquí y queda mucho tiempo yo diría que queda demasiado es que claro tengo mucha infantería que no me sirve para nada fijaros es que tengo un montón de infantería que no me sirve y no teníamos la posibilidad de traer suministros a ninguna parte estoy mirando a ver si había alguna zona de avituallamiento pero claro tendría que dejar la línea tendría que dejar la línea vacía completamente necesitamos refuerzos venga tíos a reparar vamos no veas esto que es tío esto que es este es el megalodón de los tanques madre de dios venga pues vamos a intentar destruirlo vamos 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 a soltarle aquí que pase lo que haya que pasar parece que no lo hemos destruido si 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 lo hemos destruido fijaros como ha saltado en trozos menos mal ahí soltamos mortero y aquí soltamos en este edificio vamos a soltar todo esto bueno fijaros todos los puntos blancos de aquí arriba que es gente que hemos despegado por el mapa bien tenemos más apoyo de tanques menos mal vamos a ver dónde nos ponemos aquí que es donde necesitamos refuerzos vamos a empezar bueno por el goliad vamos a empezar por el tiger que lo hemos puesto y ni no lo vemos vamos a soltar aquí otro vamos a soltar este a ver que ahí tenemos otro tiger a ver si me dejan traerlo se me ha ido es que aquí no puedo traer nada más si puedo traer el tiger estamos perdiendo aquí un montón de cosas yo no sé si voy a poder sacar de nuevo los tanques pero bueno tenemos infantería vamos a sacar infantería nueva como veis necesitamos esa infantería vamos a sacar hasta volström ganaderos panzer aquí vamos chicos reforzad de aquí igual más posiciones por aquí por donde podáis 11 minutos ganaderos panzer vamos a sacar infantería nueva vamos a sacar infantería nueva vamos a sacar infantería nueva vamos a sacarinfantería nueva vamos a sacar ох vamos a sacará vamos a sacar infantería nueva vamos a sacar infantería nueva Fuego Morteros Fuego 105 Fuego 150 Fuego Juego Fuego 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 Jack Panther Aquí Punta derecho, eso es Me quedan 10 minutos Y aún más rápido no los puedo meter en los fregados, tío 10-24 Que se me cuelan, macho, que se me cuelan Bien, volvemos, he tenido un crasheo, es normal Me quedaban 7 minutos y he tenido ese crasheo ¿Qué vamos a hacer? Así que tenemos que repetir 3 Bombardeamos aquí Y vamos a bombardear aquí arriba A todo esto que viene Vamos aguantando lo que podemos Este transporte, este lo tenemos aquí Bien Venga chicos, aguantad Vamos a por este otro Bien, tenemos eso roto Y destruido Bueno, pues tenemos un problema aquí Granaderos panzer Stormtrooper Tenemos que intentar meter estas tropas aquí Que caben con esos blindados Vamos a meter el soldado de la Bermach aquí Con municiones Y ganaderos panzer aquí Tropas de asalto aquí Vamos, vamos a meteros aquí Vamos, vamos a meteros aquí Ganaderos panzer también aquí Vamos a meteros aquí Vamos a meter la infantería de la Bermach Estamos muy mal aquí de infantería En el flanco derecho Así que la colocamos Bueno Bueno, vamos a colocar esta aquí Mejor No veas, tío Me hacían salida Y ya me la están machacando Bien Podemos poner tanques Soltamos aquí un Tiger Soltamos aquí un Tiger Morteros, tío Que me gustan los Morteros Juego Ahora voy a guardar partida Antes de soltar más Más artillería Por lo que pueda ocurrir Bien Bien, continuamos Una pena, chicos Que vaya así de ralentizado Porque sería la pena Que esto fuese como tiene que ir Venga, por este blindado Vámonos Bien, está destruido Bien, tenemos algo más Para soltar aquí Aquí mismo Necesito más zonas Más de... Bien, tenemos la posibilidad de dos artillerías, aquí una, y la otra, vámonos al flanco derecho, que es el que está más débil, aquí. He puesto muchos blindados ahí en el derecho, en el izquierdo, perdón, necesito aquí, tengo una brecha grande aquí. Y de hecho creo que no puedo sacar infantería, ¿o sí? No, no puedo sacar infantería. Solamente estos pocos soldados que están aquí, están aguantando toda la línea del centro. Quedan 5,59, tío, queda poco, muy poco. Bien, el mortero nos va a venir de lujo. Estos están aquí anclados y no vienen. Venga, yo creo que no pueden ni pasar con todos los espondros que hay. Vamos a acabar con él. Renadas. ¡Venga, vamos a acabar con él! 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 puntos más, por los últimos cinco minutos. Lo dicho chicos, esto es una salvajada, macho. Pongo aquí en medio, a ver si me llevo estos tres tanques para delante. Podemos sacar de nuevo infantería. El caso es que el ataque por el flanco derecho es un poco más débil. Se me están yendo los parapetos a tomar por culo. Venga, saquemos infantería por ahí. Y de ganaderos panzer. No veas tío, esto es criminal. Bien, pues estos llevan un rato aquí aguantando. A lo tonto. Venga, tres minutos y algo. Vamos, ponte derecho. Vamos, ponte derecho. Bien, parece que lo vamos a lograr otra vez. Acabamos de meter un refuerzo que nos va a salvar la vida. Madre mía, la que me está cayendo aquí. Tenemos mortero y lo vamos a soltar aquí. aquí. Tenemos más apoyo que vamos a soltar aquí. Tenemos aquí este bicharraco y lo hemos hecho saltar por los aires. Juego aquí. Me quedan dos más. Juego aquí arriba. Y de 150 aquí. Bien chicos, se aguanta fatal pero se aguanta. Vamos a coger estos que tienen algo de munición. Me costeo aquí. Y estos blindados, tío. Estos de aquí. Venga, vamos. Vamos, se acaba con él. Bien, destruido. Vamos a ver si podemos destruir este otro. Ah, mierda. Se está chicharrando pero sigue para hacer su misión. Ah, no ha podido. Bien, volvemos con el mortero. Vámonos aquí, que es donde está la cosa más jodida. Soltamos aquí. Y aquí. Venga chicos, 38 segundos. Nos queda nada. Buah, este está con los canques delante. Bien, se ha acabado el tiempo como podéis ver. Y misión superada de nuevo. Unas bajas similares a la anterior batalla. 5.133 soldados enemigos abatidos y 355 vehículos. Nosotros hemos vuelto a hacer buenos números por debajo de 1.000 bajas, 855 soldados y 69 vehículos. Chicos, qué pedazos de batallas. Como os decía antes, es una lástima que tengamos que verlo un poco ralentizado por tantas tropas. Pero tíos, ha aguantado el juego. Solamente me ha dado un crash en toda la misión. Chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para no perder más batallas como esta. Y como no, dadle a aquel vídeo para apoyarlo. Como siempre, un saludo muy grande para todos y cualquier cosa en la caja de comentarios. Nos veremos en el próximo vídeo donde ya nos toca la batalla de Varsovia. Hasta la próxima, chicos.